Bienvenidos a la unidad 2. En esta unidad nos permitirá conocer acerca de los procesos de integración económica. ¿Para qué? Esto nos sirve poder elevar criterios de cada uno de los acuerdos internacionales que Colombia ha suscrito o ha firmado en su proceso de internacionalización. Esta es la siguiente etapa del proceso de la globalización que hemos venido estudiando en la primera unidad. Entonces los invito para que conozcamos cada uno de los procesos, es decir, un tratado de libre comercio, una unión aduanera, el mercado común, la unión económica y la unión política. ¿Qué implica cada uno de estos niveles? Y Colombia, en su proceso de internacionalización, ¿cómo ha venido adelantando su proceso? ¿Cómo ha venido firmando acuerdos? ¿Por qué los está firmando? ¿Y a qué se está comprometiendo en cada uno de ellos? Los invito entonces nuevamente a que hagan la participación en los foros, la participación en las actividades autónomas y en la evaluativa. Bienvenidos todos y vamos a aprender muchísimo de esta unidad. Bienvenidos.